Música Tenemos para mostrarles el producto Convey, producto de la empresa Interagro y BAF que es para control de gramínea y hoja ancha en el cultivo de la caña se lo puede aplicar en aplicación total, ya no le causa fito a la caña lo que necesita el Convey básicamente es tener una muy buena humedad por lo menos tener antes de la aplicación unos 50 o 100 milímetros y durante la aplicación por lo menos durante lo que dura la aplicación igual unos 100 a 200 milímetros para que haya un control tanto en la parte de po-emergencia como en la parte de pre-emergencia de alguna maleza Música Música